En mi corazón En mi corazón ¡Eguazá! ¡Eguazá! Pensilvania, aquí están. Algunos vienen de Kansas y no sé, de algún otro lugar. A ver cómo los reciben. Empezamos a probar la leche a dos o'clock en la mañana, de dos a seis. A seis o'clock, hicimos siete envirios, y se llevaron a 138 places. ¡Eguazá! ¡Eguazá! En un día de mañana a dos o'clock en el día de mañana a tres o'clock en el día de día. Eso se va a ser algo. No se va a ser algo, no se va a ser algo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!